Con todos nuestros amigos, lo que vemos cada mañana ahí. Hola, hola. ¿Cómo les va? Acá estamos en la plaza principal de Jujuy con muchísima gente. No sé cómo vino esta gente usada la noche, porque el tránsito acá en Jujuy es terrible. Pero sin embargo, sabiendo que estaba acá Club 14, vinieron todos, todos, mucha gente. Mira la gente del comedero, que aquí está acá, Delia por acá, mezclada entre todos ellos. ¡Vení, Delia! Acá estoy con Delia. Por otro lado está gente de la Asociación Gaucha. Están los Diablitos. Hay mucha gente. Están todos muy, muy excitados, Sergio, muy. Están esperando esa salida desde muy temprano. Hay carteles para vos, hay carteles para Roxy. ¿Hace calor, Pauli? ¿Están cantando ahí? ¡Están cantando, Sergio! No se entiende. Mirá que le organizamos la salida, pero algunos cantan, otros gritan. ¡Qué buena! Va a ser una salida complicada, pero te prometo organizarla para poder hablar del merendero. Para contarles la cantidad de cosas que el merendero en todos estos meses recibió gracias a Club 14 y ATN. Delia nos va a mostrar todo lo que ella pudo y todo lo que le falta, por supuesto. Y también, sí, por supuesto que está Delia. Está acá desde temprano. Delia llevó la plaza antes que nosotros. ¡Qué genial! ¿Podrá escuchar? ¡Hola, Delia! Sí, por supuesto. ¿Cómo te va, hermosa? Buenas noches, ¿cómo estás, Sergio? Muy bien, ¿cómo estás vos? Encantada de escucharte. Igualmente. Bueno, me alegra que esté la gente donando. ¿Sabés que siempre mostramos el tema del merendero y siempre le damos manija a la mañana en nuestro programa tempranero, en el noticiero? Se nos rompió la camarita, pero eso queríamos ir hoy con nuestro móvil ahí para mostrar y para que vos estés en primera persona. Ahí estamos viendo el número del teléfono. Siempre va a seguir sonándose el teléfono, que es el teléfono donde la gente puede donar, ¿no? Donde la gente puede donar. ¿Qué necesitan ahora, Delia? Bueno, nosotros, el espacio que no tenemos. O sea, nosotros gracias a usted logramos varias cosas. Mercadería, el horno, heladera, pero no tenemos el espacio físico. Eso creo que es lo más importante. ¿Qué necesitas? ¿Un terreno, una casita? ¿Cómo? ¿Un terreno, una casita? ¿Un terreno, una casa? Te pregunta Sergio. No, yo como le dije, dono la mitad de mi casa, pero nosotros no tenemos el material para construir. No lo tenemos. Nosotros estuvimos hoy, Sergio, en la casa de ella y ella quiere donar la mitad de su casa para el comedor. Lo que pasa es que el comedor hoy funciona al aire libre. Y estos días estuvo lloviendo mucho, fue muy complicado para los chicos. Cuando venimos en julio, cuando ustedes vinieron, porque yo en ese momento todavía no estaba, cuando Cata vino acá, había 70 chicos. Hoy hay 113... 126. 126. Porque ayer se sumó el último cuchito. 9 chicos más. Ayer fue el último grupo de chicos que se sumó. Cada vez son más y cada vez necesitan más. Entonces ella lo que quiere es donar la mitad de su casa, ¿es así? Sí, así podemos hacer el espacio dentro de la casa, dentro de un techo, porque nosotros lo hacemos en la calle. La verdad que tu actitud es impresionante, porque seguramente no te debe sobrar, ¿no? Lo que te sobra es corazón, evidentemente, Delia. Y lo que... Vamos a hacer el pedido acá. Le pido por favor a nuestro director que nos ponga, que te ponga vos en pantalla, que nos ponga a nosotros también a ver a Deyar. Porque quiero pedirles a todos, los que nos están viendo en este momento, que traten de acercar todos los elementos necesarios para poder participar de la construcción. Si sos albañil, si sos técnico, si sos electricista, si te sobra arena, si tenés cal, si podés donar cemento, si podés donar unos ladrillos. Acá ya ponemos el teléfono abajo, estamos aquí con Roxy, con Club 14, ahí la Pablita y Delia. Y queremos... Tenemos dos horas. Vamos a ver qué podemos lograr, porque ella dona la mitad de su casa. Alguien que tenga un corralón de materiales, por ejemplo, alguien que pueda donar, bueno, todo esto que decía la APE. En realidad, ella necesita todo, todo le viene bien, pero bueno, sobre todo un espacio. Eso es fundamental, materiales para la casa es fundamental, Roxy. Ella, su casa no la tiene construida, está de alguna manera a semi construir. Entonces, ella no le importa su casa, sino que le interesa todo ese predio que quiere donar para el comedor. Son muchos los chicos que asisten a este comedor y fueron muchas las donaciones. Hay que agradecer a la gente que trajo vasos, harina, pelotas. Gracias al dinero que han donado, ella pudo comprar un horno y también arregló una heladera. Pero todavía hace falta el predio. Bueno, vamos por eso. Hace falta este. Vamos por eso, Delia. Nosotros tratamos de dar... Sí. No, no, te digo que vamos por eso. Tratemos de apuntar a eso, porque si no la gente puede ser dispersa y no se enfoca bien con el tema de lo que uno necesita. Vos estás necesitando, vos donás la mitad de tu casa y estás necesitando parte de la construcción para que tengan un piso, un techito, dos paredes y puedan tener ahí un lugar para comer. Así que vamos con eso, Paulista. En un rato volvemos, queremos ver a toda la gente, hay mucha gente con disfraz. Están los diablitos, veo. En un ratito me parece... Miren, en Jujuy, Paula, en Jujuy, está la bandera que entregó Belgrano después de, si no me equivoco, después del éxodo fugenio. Y está en Jujuy, si no me equivoco es así. Y es verdad, la bandera esa está en Jujuy, nadie lo sabe. Y por acá anda el ministro de Cultura, así que nos va a contar un poquito sobre la idea de esa bandera. No sabe la P, güey. No, pero es así, pero es así. Vos sabés que es el cuarto símbolo nacional que está legitimado, está el correo. Es un hombre instruido, Roxy. Es un hombre instruido, no como yo, qué bien. Me gusta la historia, me gusta la historia de nuestro país. En un ratito, vamos. Pauli, dale. No, me encanta, la historia me encanta. Ah, me encanta.